Oye Cariño que no busques más, que lo tengo todo yo Que yo si te sé cuidar, coge todo y vámonos Piérdete en mi oscuridad, sal a flote con mi voz Que no sé lo que es brillar, pero averigüémoslo Toda mi vida ha sido igual, ruina, caos y depresión Alejandro ya no está, flas lo cogió y lo mató Me pregunto que hice mal, buscando una solución Echando la vista atrás, no encuentro lo que falló Ella ya no volverá, como vino, se marchó Me perdí en su mirar y que rápido pasó No puedo hacer nada ya, la tormenta no amainó Intento continuar y algo me dice que no Casi no podía hablar, ese llanto me ahogó No sabía reparar este roto corazón Cari, vuélveme a salvar, como una vez hice yo Que no puedo soportar toda esta presión Hoy vuelvo a titubear y no me siento mejor Intento dialogar, abrázame por favor Estoy llegando al final, sale otra triste canción Todo lo que quiero contar y no puedo por temor A lo que puedas pensar, así es difícil amor Hasta dónde puedo llegar, que yo tiro por los dos Aunque me la vuelva a dar, devolverte la ilusión Lo juro puedes confiar, no quiero otra dios No quiero otra dios No quiero otra dios No quiero otra dios Yo voy y produce